¡Gracias! Tus desaires se fueron El juego de mi locura Que inventaste solamente para mí ¡Ay, cuánto daño me hiciste Cuando besaste su boca El alma quemaba por dentro Sabiendo que estaba cerca al fin Primavera clara Zapatitos nuevos de taco Ay, coloradito el corazón Buscaré un amor desde mi balcón Brisa de esperanza Peina mi cabello bajo el sol Unas horquillitas de color Buscaré un amor desde mi balcón Brisa de esperanza Ay, los malos tiempos Tuve intención de dejarme ir Pero tus ojos me acaban Eran como nudos marineros Celosos del mar sobre mi pie Ay, por qué no lo hice En fin Ya sufrí lo bastante Pensar en ti Ya no vale la pena Te di aquello que no supiste dar Primavera clara Primavera clara Zapatitos nuevos de taco Ay, coloradito el corazón Buscaré un amor desde mi balcón Brisa de esperanza Peina mi cabello bajo el sol Peina mi cabello bajo el sol Unas horquillitas de color Buscaré un amor desde mi balcón Para que me quemen con su tentación Buscaré un amor que me dé calor Que me tenga abrigadito Que me tenga abrigadito El corazón Primavera clara Primavera clara Primavera clara Prisa de esperanza Primavera clara Zapatitos nuevos de taco Ay, coloradito el corazón Buscaré un amor desde mi balcón Prisa de esperanza Prisa de esperanza Peina mi cabello bajo el sol Unas horquillitas de color Buscaré un amor desde mi balcón Primavera clara Zapatitos nuevos de taco Ay, coloradito el corazón Buscaré un amor desde mi balcón Prisa de esperanza Peina mi cabello bajo el sol Unas horquillitas de color Buscaré un amor desde mi balcón Primavera clara Zapatitos nuevos de taco ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!